Te voy a enseñar a los 10 ganadores del anticoncurso Amparte 2020 que han ganado, pues eso, una mierda. Hola, soy Antonio García Villarán y este vídeo es que te va a encantar, te vas a partir de la risa porque lo que he recibido en el correo es, vamos, brutal. Han sido más de 300 trabajos y todavía seguís enviando porque claro, las bases del concurso eran también bases Ampartistas. No había fecha de entrega, no había fecha de finalización, pero bueno, tampoco había premio. O sea, el premio únicamente es salir en este vídeo, pero yo no sé si eso es un premio o qué es eso. Después de revisar y leer todas las obras que me habéis enviado, tengo que decir que todos y todas merecéis ganar, todos merecéis ganar, por supuesto. Pero he hecho una selección de las 10 mejores obras de Amparte, Amparte realista, ¿se entiende? Si fuese Amparte puro, pero también he dado algunas menciones de honor porque habéis enviado piezas fantásticas, fantásticas. Ojalá que alguien se tome la molestia de hacer una base de datos, no sé, una cuenta de Instagram o una web donde estén todas estas obras porque son maravillosas. También quiero dar las gracias a todos y a todas las Ampartistas que os habéis tomado la molestia de hacer estas obras que os ha llevado, no sé, 5 minutos, 10 minutos, os lo habéis pasado bomba porque se ve. Y también os invito a que pongáis en comentarios enlaces hacia vuestras obras de Amparte o explicaciones de vuestras obras de Amparte. Así aprendemos todas, ¿no? Otra cosa más, voy a dejar estos hashtags para que lo pongáis en vuestros vídeos, en vuestras webs o en el soporte en el que hayáis hecho vuestras obras. Así lo podemos poner y las encontramos fácilmente. Es que... El número 10 se lo lleva Mark Uwa con su obra No me llamen cuervos, soy uno de ellos. O sea, vemos que es una obra de Amparte puro porque veis lo lento que es, está muy mal grabado también. Es súper simple, o sea, un cuervo grazna y la artista le contesta. O sea, eso es una cosa de hablar con la naturaleza, hablar con los pájaros. Sentirse libre a través de esto. Al final vemos cómo hace un zoom, que eso ya es un poco gratuito, bueno, todo gratuito, pero bueno. Es que ha trabajado muchísimo. Dime qué te parece de esta obra aquí en comentarios y seguimos con el número 9. Mucho gusto Antonio, soy muy fan de tus vídeos sobre el mundo del arte y demás cosas. Gracias a ti estoy enterado de lo último del arte contemporáneo. De momento puedo decir que esto es un artista virtual, pero un artista virtual rarísimo. O sea, es un youtuber, es gamer parece, lleva unas gafas negras de estas de que... No sé de qué. Pues el 2018 me gradué de la Escuela de Bellas Artes. Y habla con una voz electrónica, por supuesto, tiene un seudónimo. No sabremos nunca quién es este artista o esta artista. La obra tiene como título, pelo. La hice hace dos años sin querer y al ver tu vídeo de hace unos días anunciando el concurso de Amparte, dije... Llegó el momento de esta obra, jaja. O sea, la hice hace dos años, es una obra antigua. Lo hice para el Inktober del 2018 y también el único dibujo del Inktober. O sea, presentó esta obra al Inktober. El Inktober que tú ya sabrás lo que es, ¿no? No me esperaba que tenga un buen recibimiento, sobre todo con opiniones como un hiperrealismo o algo así. Entonces a muchos les encantó y claro que hubo otros que lo atacaron, jaja. Bueno, esto es el clásico ejemplo de una obra de Amparte. Sería Amparte puro si se vendiese por muchísimos millones y se pusiese en galerías, en ferias y todo. ¿Qué podría ser? ¿Podría ser? Incluso algunos dijeron que al ver la obra en su celular creyeron que había un pelo en su pantalla y pues dijeron que era hiperrealismo puro jaja. Y además está hecha con Paint. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Así que según las discusiones que muchos tuvieron, era como un ejemplo de hiperrealismo pero solo con una línea. Y es que encima te habla del contexto, te da explicaciones de la obra, o sea, todo. Es una obra completísima. Voy a dejar enlaces a todos estos vídeos en comentarios para que los puedas ver completos porque no tienen desperdicio. El puesto número 8 es para Javier Esaura, que me envía este vídeo desde Lorca. Se ve que no lo ha podido subir a YouTube, así que solo lo podrás ver aquí. Buenas Antonio, esta es mi obra de Amparte. Soy Javier desde Lorca y he creado una obra transgresora. Bueno, esto parece una masterpiece, porque mira, el chico azul chorreado, esa mano extraña. Lo que pasa es que vemos los detalles y es bastante cutre. Con un carácter propio impresionante, creo que... Bueno, pues esto es lo que pasa con las obras de Amparte, que a veces se vienen abajo. Un saludo desde Lorca. Lo que te lo había dicho, una masterpiece con todos sus ingredientes. Me ha gustado, me ha gustado. ¡Felicidades! El número 7 es para Barbarella Blow, que nos trae una obra que en principio puede parecer broma, pero que va. Es muy profunda, muy profunda. Se llama Comida virtual tiene huevos. Antonio, voy a enseñarte mi obra y espero, por supuesto, ganar. Me encanta el optimismo que tiene. O sea, está sentada en el sofá, se levanta, coge el móvil y me enseña la obra y espera ganar. Efectivamente, Amparte. Bueno, pues mira de dónde la voy a sacar, de la nevera. Y concretamente, de la nevera, esta caja de huevos. Perfecto. Es un Ojet Trubé, bueno, o un Ojet Encontré, ¿no? ¿Eso existe? ¿Encontré? Que no quiero que se me caigan. O busqué, busqué, bueno. Te tengo que decir que estos huevos, aunque no lo parezca, son huevos virtuales. Interesantísimo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que son unos huevos que no contienen el huevo en sí. Me encanta que la imagen tiemble porque dice, esto es que la cámara está mal, lo ha hecho queriendo, es para dar más dramatismo. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos comprobar? Bueno, una cosa que me parece siempre muy divertida es que los huevos, aparte de ser virtuales, son indestructibles. Entonces, bueno, aquí puedes ver que yo, por mucha fuerza que apriete, el huevo no se va a romper. Así que, además de ser virtuales, son indestructibles. Pero luego, por ejemplo, pues yo qué sé, vamos a coger uno, lo vamos a romper. Lo pongo aquí un vasito, donde lo voy a romper, y vamos a comprobar si es virtual o no. Atención porque hay sorpresa, ¿eh? ¡Oh! Este no era virtual. ¡Uy, qué pena! A ver, vamos a ver el siguiente, a ver si el siguiente es virtual o no. Este sí, este era virtual. Entonces, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Pues que esta obra representa, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Me encanta la explicación, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? ¿Qué tiene que ver? Y representa un poco, pues, el vacío del ser, porque al final el huevo, pues, es el comienzo de la vida. Y entonces, claro, siendo virtual, pues, un poco apelo también al tema este de que somos sólo una cáscara. Efectivamente. Y de que valoramos cosas que no tienen tangibilidad, ¿no? Sino que son cosas que no tienen una materia física para que las valoremos, sino que a lo mejor es la cuenta de un videojuego. O es una de las acciones que no son tangibles, pero las valoras, porque se especula con ellas y, bueno, en fin. Correcto. Ahora la pregunta, ¿este huevo es virtual o es de verdad? Y el final es épico, ¿eh? Épico. No lo sabremos. ¡Hala! Un besito. Es que lo ha clavado, lo ha clavado, lo ha clavado. No lo sabremos. Muy bien. Como ya digo, te mereces ganar, como todos y todas las demás. Pero vamos a por el número 6. Te presento a Carlos Luis, o Luis, como él se presenta en el video. Y su obra se llama La dura pena del bolillo vacío. Mi nombre es Luis y hoy vengo a presentar mi obra, que de hecho es la más grande que he tenido durante mucho tiempo. Lo más grande que he tenido durante mucho tiempo. Así con el móvil en el espejo. Muy bien. La cual es la siguiente. Está hecha con la técnica bolillo sobre plato. Concretamente esto ha sido lo que me ha hecho decidirme para que esta obra tenga el número 6. La técnica de bolillo sobre plato. Técnica de bolillo sobre plato. ¿Qué técnica es bolillo sobre plato? Y se llama La dura pena del bolillo vacío. Lo cual nos plantea a él, ¿qué es lo que piensas del bolillo? Y en verdad no importa qué es lo que pienses del bolillo. Lo que en verdad importa es lo que el bolillo piensa de ti. Merecido número 6 para La dura pena del bolillo vacío. El puesto número 5 es para Cristian con su obra Asiento, con H. Atención porque es una obra muy conceptual. Es muy conceptual. Hola, yo soy Cristian y esta es mi obra de Amparte. Voy a contarles el proceso creativo y todo lo que me costó crear esta magnífica obra. Es genial porque empieza justificando la obra como si la obra necesitase justificación. Que le costó mucho, que pum pum pum. Y hace una performance introductoria, con lo cual gana muchísimos más puntos, claro. Primero les voy a contar la historia de cómo me llegó la iluminación, cómo me llegó la inspiración, para poder crear esta magnífica obra que de seguro les va a encantar. Antes que nada debo decir que cuando fui de vacaciones a Madrid este diciembre que pasó, pues evidentemente fui a conocer distintos sitios de la ciudad de Madrid de interés. Entre ellos estaba el Parque del Retiro, en el que había una exposición de Mario Mertz. Está muy bien que él enlaza su obra con la de un artista que ya supuestamente es de reconocido prestigio, porque claro, tiene una exposición en Madrid, bla, 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 bla. Entré a ver qué es lo que estaban exponiendo ahí, y entre varias horas me encontré con esto. Era un asiento que estaba ahí, evidentemente ese asiento es para que el señor de seguridad se siente, porque claro, es una jornada larga y él se va a cansar, ¿no? Yo fui y me hice una foto con el asiento. O sea que encima mira la referencia, ¿eh? O sea... Me hice una foto con el asiento, que es la foto que les acabo de mostrar. Y bueno, después de un rato había gente, había gente tomándose fotos con el asiento, tomándose selfies con el asiento. Es increíble realmente, pues mi asiento se quedó allá en el Parque del Retiro. Así que he decidido hacer una nueva versión de mi obra de arte llamada Asiento Número 2. Bueno, aquí tenemos esta pieza de arte llamada Asiento Número 2. Al de esta obra tengo que decir que te lo has currado demasiado, o sea, ya servía esa foto con esa obra, ese Ojet Trubé que habías encontrado y es más que suficiente. Ya sabemos que lo importante es el concepto. Y aquí tenemos Asiento Número 3, que representa la desesperación de la gente trabajadora que no puede descansar. Y esto es lo que pasa cuando se manosea mucho una obra, que pierde calidad, ¿no? Pierde calidez, pierde chispas, chispas. Aquí está esta reimaginación, esta reinvención de Asiento Número 1 y Asiento Número 2. Y al Asiento Número 3, no sé qué decir, no sé qué decir. Pues el proceso fue bastante difícil porque me tocó coger el asiento y voltearlo, ¿me entienden? O sea, me tocó voltear el asiento, o sea, me costó muchísimo. Lo importante es que el proceso fue complicadísimo, evidentemente. Resulta que cuando yo me tomé la foto con el asiento, el señor de la seguridad del local, del sitio, se acercó y me dijo que él hace unos días había puesto sobre ese mismo asiento sus gafas, las había puesto ahí, las había dejado. Y se había parado un momento de estirar las piernas. Y la gente se acercaba a tomarse fotos. Sublime, sublime. O sea, que no solo se tomaron fotos con el asiento puesto ahí, sino que se tomaron fotos con el asiento y las gafas puestas ahí. Porque creían que era una obra de arte, que era una obra de arte del lugar. A ver, lo que te quiere explicar, Christian, es que el de seguridad era también un ampartista realista. Bueno, ya conocieron mi obra de arte, mi reimaginación de mi obra de amparte original, que se llama Asiento, que está expuesta en el Parque del Retiro. Reimaginación y reinvención. Apúntate esas palabras que son muy importantes cuando vayas a presentar tu obra. Y no siendo más, por hoy los dejo. Adiós. También te merecías ganar, también te merecías ganar, pero bueno. Vamos ya al número 4. Chan, 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 chan. El premio se lo lleva Ruth García Delgado con su obra Amparti. Bueno, premio. A ver. El cuarto puesto se lo lleva Ruth García Delgado con su obra Amparti. 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 Esta preciosa instalación. Podemos diferenciar tres elementos básicos en la instalación. Uno es el Parabri. Puede ser Forfier, tal como puede ser, sea Ibiza, como otras marcas. No hay que ser racista de marcas. No hay que ser racista de marcas. O sea, es un concepto ya que podría ser una obra en sí. Segundo elemento son este, My Little Pony, pequeño pony con la magia de su melena multicolor, año 95, marca Hyper. Y el otro elemento es su amigo Ernomo. Amparti. En la esquina superior, derecha, mía, podemos encontrar esta mancha que quiere significar la modernidad líquida que expresa el fiósofo, sociólogo, podaco, Simon Baumann, en la que la sociedad está dispesa. Nadie es amigo de nadie. Tú tienes un vecino y no le dices buenos días, buenas tardes, ya no hay educación, no hay dame una ramita de perejil, un algo, un vecino, no hay nadie. Cada uno su historia, trabajo precario, modernidad disuerta. Te das cuenta cómo está citando a filósofos que no sabemos si existen o no, pero que queda muy bien, queda muy bien eso. Y vamos a explicar también cómo colocar esta instalación en cualquier lado, porque esto queda precioso en cualquier lado. Y además lo enlaza con elementos cotidianos. Vamos, lleva todo el camino de ser una obra magnífica. Para un museo ya es, vamos, el recopetín. Recopetín. Mi pequeño Pony y su amigo están cegados por un sol, un sol que es esa mancha de ahí arriba. Me encanta la explicación que tiene puesta en la pizarra, que son dibujitos que, bueno, no explican absolutamente nada. Con lo cual, perfecto. Un sol que antes de estar, digamos, deconstruido, era un elemento muy fundamental de las teorías antiguas pitagóricas, en la que el cosmos todo tenía, digamos, una música de las esferas. Había algo, unas leyes de relación de los planetas que hacía que todo el caos estuviera ordenado. ¿No te parece que se lo está inventando sobre la marcha? Es que tiene toda la pinta. Con lo cual, perfecto, perfecto. Y eso bien espregado, viene por esta lata de armóndigas. O sea, esto ya es un plot twist, porque al sacar la lata de armóndigas te explota la cabeza. Y dices, bueno, ya me ha convencido. Esta lata de armóndigas es un microcosmo. Un microcosmo de planetas que están flotando en el éter. Y hay algún guisante que puede ser un asteroide, puede ser un meteorito, como quieras llamarlo. Como ya he dicho, voy a dejar todos los enlaces aquí. Pero no te pierdas este vídeo completo, porque hace cosas que... Despedirnos, danos las gracias, unas horas menos en Canarias. Maravilloso, maravilloso. Y buenas tardes. En el número 3 tenemos a Perennis S. Vacum Mundi Speculum Generator, o Generation, o como se llame. Muy buen día. Mi nombre es Diego Andrés Otomora. Yo vivo en San José de Costa Rica. Y quiero presentarme al concurso, o más bien al primer anticoncurso de Amparte del siglo XXI. Por lo tanto, a partir de ahora, me declaro Ampartista. Vas a ver que Diego Soto es todo un Ampartista Illuminati. Perennis exe vacum mundi Speculum Generatium. Voy a repetirlo. Perennis exe vacum mundi Speculum Generatium. Además, me gusta mucho que son 15 minutazos de vídeo. 15 minutazos donde te explica todo el concepto de su obra. Esto en español sería algo así como el peregne vacío cósmico existencial de una generación de vidrio. Peregne vacío cósmico existencial de una generación de vidrio. Que te mete una chapa infumable o infumable que yo la he visto porque esto me partía de la risa. Yo creo que es una obra muy apropiada para un título muy apropiado para una obra de Amparte. Tomando en consideración que está en latín y muy poca gente lo va a entender. Y aún traducido al español es difícil de entender. Bueno, el título es precioso, no me digas que no. Y yo creo que el Amparte es básicamente una manera de anticomunicación. Así que... Lo que pasa es que lo explica muchas veces, lo repite muchas veces. La técnica que empleé para hacer esta obra es la Existence Trouvé. Existence Trouvé. Existence Trouvé. Eso. No creo que le suene de nada porque me la inventé. Efectivamente. Se ha enterado muy bien de qué título se le tiene que poner a una obra para que no se entienda. Para que la gente diga, como yo no lo entiendo, pues no tengo muchas luces. Pero es una gran obra. Y mira. Es una obra que tiene como soporte la conciencia humana. Aquí está, en el tercer puesto. Como hay gente que trabaja con lienzo, con piedra, papel. Yo decidí trabajar directamente sobre la conciencia humana. Amparte. Lo que hace que las medidas de mi obra sean ninguna, pero también sea infinita. Ninguna es infinita. Es brutal, es brutal. Pero además, además de ser un espejo íntimo, sirve de axis mundi. Es un lazo que conecta dos realidades. Conecta el adentro, el afuera, el cielo, el infierno. Yo y el otro. Y encima es que te va llenando el vídeo de referencias. O sea, lo vas justificando, pero a más no poder. Y ustedes se preguntarán, tal vez, cómo se hizo este agujero. Bueno, la verdad es que no sé. Te dejo el vídeo completo aquí porque no tiene desperdicio, ¿eh? Y vamos con el número dos, que es muy histriónico. Se titula Panda y nos llega directamente desde México, de un centro cultural independiente que se llama Acroyoga, Pan y Circo. Es de Jonás Gómez y aquí está, Panda. La obra que se encuentra actualmente en la exposición la he llamado Panda. Estuve pensando muchos nombres posibles para esta obra. Ya vemos que es súper verosímil. O sea, un artista así, en contraluz, con esos efectitos, esos manchurrones. Pero dado que era un oso panda hecho de pan. Con pinta de artista o con pinta de ampartista. Lo más lógico me pareció llamarlo Panda. Efectivamente, un oso panda hecho de pan. Que es una idea muy contemporánea. Panda plantea la yuxtaposición de la sociedad. Enfrentada a la abismal ausencia de sentido en la vista. Como conceptos de la filosofía de Heidegger. Me encanta cómo explica lo inexplicable y además te pone imágenes de filósofos. Contra una sociedad del siglo XXI. La vida se desmorona como migajas de pan. De manzanas y con hormigas. Claro, mi propósito es provocar con esta obra. Además que lo da todo, eh, lo da todo. Si logro crear controversia, qué mejor para mí. La vida suele ser monótona. Gira y gira y gira como la masa en una amasadora. Y cuando parecía que la obra era ese panda hecho de pan, no, no. Cascarilla, yo también me quito la cáscara. Expongo el alma, expongo el cuerpo. La obra es la performance. Aquí viene la apoteosis del panda. Me encanta la vergüenza ajena que estoy sintiendo en este momento porque es una cosa importante. Es difícil hacer eso también. Claramente están influenciados por Yoko Ono. Por los accionistas vieneses también. Todo para convencerte, para convencerte. Merecido número 2. Y en el número 1 tenemos, atención, atención, a Ángel GTR con su obra, magnífica obra. No hay mejor, bueno, si hay mejor que esta, pues son todas parecidas. Pero esta sin duda ha llamado mucho mi atención y se llama 2 años de pan con queso. ¿Cómo? ¿Que el youtuber Antonio García Villarán está haciendo un concurso para Ampartistas? Con intro y todo, con intro y todo. Yo tengo una obra hecha en la que he trabajado dos años. Nunca imaginé que llegaría el momento en que la mostraría al público. Y el momento es ahora. Lo primero es esa explicación larguísima que cuesta trabajar otra cárcel, pero que lo hace muy bien. Atención a la cara de felicidad enseñando su obra de Amparte. Esto no tiene precio, no tiene precio. Aunque parece una simple pelota de papel aluminio con chinchetas de colores, es una obra Ampartista 100%. O sea, dice, aunque parezca una pelota de aluminio con chinchetas, no es que parezca. Es una pelota de aluminio con chinchetas. Esta obra está hecha con papel de aluminio, pero no es papel de aluminio, simple papel de aluminio así. Este papel de aluminio es la recolección de dos años de papel de aluminio con el que envuelvo los emparedados en la mañana. Mi esposa cuando me hace el desayuno para llevarme a la oficina, me hace siempre emparedado de pan con queso, que es lo que a mí me gusta, y me lo envuelve en papel de aluminio. Entonces yo empecé primero de la nada haciendo una pequeña bolita parecida a esta que tengo aquí. Y es que encima te enseña el boceto. Inicié de este tamaño. Es que es necesario hacer un boceto de esta cosa. Y siempre la tengo en la oficina, ahí junto a mi computadora. Lo bueno de esto es que ha tardado dos años en hacer esta obra, para que veas que el tiempo no es muy importante. Hay gente que dice, llevo 20 años pintando este cuadro, y al final, ¿qué cuadro haces? Y la gente cuando la ve piensan que es una especie de antena o algo así, porque le puse estos alfileres de colores, que son decorativos, o sea, son decorativos y evitan que ruede, ¿no? Bueno, esta obra claramente son dos años, pues por lo menos dos millones de dólares mínimos, ¿eh? Dos millones de dólares mínimos tiene que costar tu obra. Otra cosa es que te lo paguen. Y aparte de eso, ¿no? El significado que tiene, que son dos años desayunando lo mismo. Ahí yo ya no entro. Dos años de pan con queso. Dos años. Bueno, si esta obra la vendo, divido mitad y mitad con Antonio. Y para terminar, quiero hacer tres menciones de honor. La primera para Las tres dimensiones de la nada, que ya vas a ver que es una explicación magnífica. La autora es Malte veo, o Malte veo, Malte veo. Esta pieza la he llamado Las tres dimensiones de la nada. Representa la linealidad del discurso claro, directo, frente a la tridimensionalidad de la palabrería vacía. Y cumple todos los requisitos. Charlatanería y artificio rodeando el vacío. La vacuidad pendiendo de un hilo. La segunda mención de honor es para las gemelas random, que hacen una performance, que ya digo, no tiene nada que envidiar a las performances que se hacen en los museos. También un poquito de vergüenza ajena, pero fantástico. Y la tercera es para un recital de poesía hecho por jabalíes. Jabalíes, efectivamente. Pero como no quiero que acabe aquí la fiesta, te voy a dejar muchos de los enlaces hacia los vídeos que me habéis enviado. Aquí, en la cajita de descripción, en el primer comentario fijado. Y por supuesto, esto tiene que ser como la obra que ha ganado el anticoncurso. O sea, dos años de pan con queso. Esto tiene que ir creciendo, creciendo, creciendo. Hasta que ya... Déjame en los comentarios tu obra de amparte, el enlace hacia tu vídeo. Te voy a dejar al final del vídeo una lista con los precios que yo estimo que deberían costar cada una de las obras que han ganado. Y no te olvides participar en Arco 2020, que lo tenemos que conseguir, que lo vamos a conseguir, que es ya la semana que viene. Gracias por ver este vídeo, revienta el botón de like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!